A dos días de que se celebra el referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea y tras las fuertes ganancias de ayer, hoy los mercados europeos vuelven a la cautela. El IBEX 35, que ayer cerró con una ganancia del 3,41%, su mayor subida desde el pasado mes de marzo, hoy inicia la jornada dividida entre el color rojo y el verde. Si en un primer momento perdía un 0,10%, poco después se ha dado la vuelta y suma unas ligeras subidas del 0,10%. Se encuentra en los 8.650 puntos con el resto de mercados europeos divididos entre las ganancias y las pérdidas. Londres lidera las caídas con un recorte del 0,50%, mientras que París y Frankfurt se anotan un 0,10%. Todo después de las ganancias de ayer en Wall Street, el Dow Jones cerró con una subida del 0,73% y el Nikkei japonés con una ligera subida del 0,07%. Dentro del selectivo español encontramos a casi todos los valores cotizando en negativo. Gamesa, Ferrovial y Amadeus lideran las caídas con medio punto porcentual. Y por último, en el mercado de deuda, la prima de riesgo española se encuentra en los 143 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro se mantiene en el dólar con 13 centavos.